Muchas personas son capaces de hacer una serie de cosas con tal de no perder al amor de su vida, mientras que a otras simplemente les importa muy poco su relación. Es por eso que el video que verás a continuación básicamente demuestra como un hombre, si es que se le puede llamar así, hace hasta lo imposible, para que su esposa no descubra la gran mentira que oculta dentro de su casa. Por favor, no repitan esto en sus hogares. Nunca, pero nunca había visto tal maniobra. Ahora, esto no es digno de admirar, pero sí de sorprenderse con la facilidad que tiene este hombre, para evitar que su esposa lo descubra y lo liquide. Muchas mujeres estarán de acuerdo conmigo, y es que no veo la necesidad de conseguirse a otra mujer si tienes una en casa. Para eso, creo que es mejor terminar una relación, por más tóxica que sea. Obviamente, con el fin de no hacerle daño a la otra persona que quizás te quiere más de lo que te imaginas. Cuéntame, ¿qué opinas de este hombre? ¿Crees que estuvo bien lo que hizo? ¿O es que piensas que todo eso que hizo fue para que su esposa no sufra, o terminara llorando como muchas otras lo hacen hoy en día? Estaré colocando los mejores comentarios en el siguiente video que suba, como los que estás viendo ahorita, que son del último video que subí, donde les muestro una serie de videos que quizás te van a gustar mucho. Si aún no lo has visto, te lo dejo aquí para que lo veas. Si llegaste a esta parte del video, comenta un corazón de color amarillo, ya que son muy pocos los que ven mis videos hasta el final, y así, darme cuenta quienes son verdaderamente parte de esta gran y linda familia extravagante. Este video es dedicado para Valery Murcia, que es una persona muy especial, que siempre comenta y apoya todos mis videos. Un saludo para ti, linda. Bueno, como siempre, espero que el video les haya gustado, no se olviden de dejar su rico like, y ya saben, si desean suscribirse, pueden hacerlo, pero solo, si realmente les gusta mi contenido, y si no pues, está bien, te entenderé. Cuídense chicos, esto es... Extravagante Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil